Música 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 Una bonita semana, lo más importante es que estoy bien Bien entrenado, tenemos el equipo bien Y vamos a luchar Para estar entre los primeros Música 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 y empiezas a sentir un poco cansado y se siente los esfuerzos que hiciste antes en la Tour. Pero la carrera siempre está desarrollando con los gc riders y tener a Rigo en el topo nos mantiene muy enfocados en lo que está sucediendo, no solo el resultado de la escena, sino también la lucha para el overall. Puede volver a la bicicleta en cuatro días, por lo cual no es tan grave. Vamos día por día, aprendiendo a disfrutar de cada etapa, dándolo mejor. Y bueno, pues esperemos a ver qué pasa al fin de semana. ¿Y cómo se siente que se siente en un gelo? Actually, a lot of people saw it today. They said it was nice, so that's good to hear. Amarillo. Yeah, it's actually, it's a really nice group here. I've actually been enjoying the stories we share at the dinner table. It's always been a lot of fun. We have got our hydration, making sure we're fresh and recovered. A lot of excitement about the days to come. It's going to be on Hugh and Danny on the final climb, but I want you just to be ready, right? Okay. Good lad. Good lad. Yeah, stage 13 was a really hard start, and we knew it would be a pretty big fight to get in the breakaway, because it looked like a stage of the breakaway could make it to the line. And we ended up with three in the breakaway after a really hard fight to get in, so first off, we knew everybody in there was really strong. And then secondly, it was about just trying to decide what we do with three guys now, because then everybody's watching you. Personally, after we got into the breakaway, my personal role was do what we could to win the stage with Danny, and then once Danny was doing his thing, try to get to the line as quick as possible for the team classification. Yes! Yes! Yes, sir! At the stage 13, it's a really special, because we have the breakaway with Hugh Carty and Nielsen Paulins. Cuando tomo el control, estoy más relajado para el final. Me gusta el sprint en el clima, y creo que es solo 100 metros de full gas y no más. Y es la victoria. Gracias a todos. En la etapa Paris usaremos la 6-10-6, que es una bicicleta que para las etapas ya es muy rápida. Pero bueno, te da mucha seguridad esta bicicleta cuando juegues las curvas, cuando tienes que acelerar después de las curvas, rígida, te sientes estable. Sabes que cuando le dan los pedales, la bicicleta va hacia adelante. Entonces es una bicicleta que te ayuda a tu desempeño, la comodidad que te da. Entonces estoy feliz con canciones. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!